Malánce, dos años, gobierno Petro. Recibimos el país en una condición de economía recalentada, en pleno proceso de ascenso de la inflación, que llegó a un máximo de 13.34 en marzo del 2023. Simultáneamente, un banco en la República subiendo tasas de intervención con un máximo de 13.25 en el mismo mes de marzo del 2023. Hoy tenemos una reducción de la inflación a 7.18, una reducción de la tasa de intervención a 10.75 y un proceso de recuperación del crecimiento económico después de haber afrontado la distorcida del COVID. Estamos esperando este año un crecimiento de 1.8. Tuvimos que corregir la decisión del gobierno anterior de congelar el precio de los combustibles. Eso significó que tuvimos un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que hoy acumula desde los años 22, 23 y 24, 69 billones de pesos. Eso lo hemos tenido que pagar este gobierno del presupuesto nacional y el ajuste de la gasolina nos permitió ir reduciendo paulativamente el déficit. Tenemos simultáneamente que estamos pagando los compromisos de deuda interna y externa que fueron de 200 billones de pesos solamente en el año 2020 con compromisos para pagar entre los años 23, 24 y 25. Pagamos en el 2023 75 billones, en el 2024 95 billones y tenemos previsto para pagar en el 2025 112 billones. Estamos en pleno proceso de corrección de los indicadores macroeconómicos para recuperar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. Esto es avanzar con dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.